Cree ser el dueño de sus vidas, el que todo quiere acatar Con intenciones no sirvas tenerlo todo Le llaman para, con riqueza y lujos va, pero vive en soledad Tu tradición, tan rico y pobre, fue la ambición que le enseñó Lo que más desea en sus vidas, con dinero no será Lo que creyó que llegaría, y estar lejos de amor La desilusión, agravado con dolor, su fortuna no le consoló Tu tradición, tan rico y pobre, fue la ambición que le enseñó Todo quiere, todo lo quiere, pero el amor no consiguió Vas, 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 vas a veros a la audición Su vida no es normal, te lo puedo decir No la quieras vivir, no la quieras vivir Contra visión, tan rico y pobre, fue la ambición que le enseñó No, no lo bothers connection Vamos a empezar Y de pronto me despierto La confusión llegó con mi felicidad Y es que me siento pleno y no tengo más De pocas posesiones No, cero amor por millones Y de pronto me despierto Mi alegría no es un sueño Hacia te doy No pido más Lo que me doy Me basta ir ya Completo lo incompleto No, no cambio lo que tengo Y en el espejo puedes ver Tu reflejo en que quieres ver No lo sé Solo sé feliz Solo sé No, 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 no Si empezará de nuevo Estaría a tu lado Si empezará de nuevo Estaría a tu lado Si empezara de nuevo Estaría a tu lado Estaría a tu lado